Te sacara desanimado entonces Ahora si El ADN El ADN guerrero Volviste Paul El nariz de tubo ha sido El nariz de tubo El reto es con vos verdad? Si, pero espérenme también hay muchos factores aquí Que factores? El diablo hablando todo raro Que factores pues? Vaya, si usted se sube y lleva hasta arriba se gana la camisa Si yo me subo y llevo hasta arriba No se la gana Me la ganas vos a mi pero sola Si no ayuda de nadie Si no sube yo tampoco Si usted no sube yo tampoco sube Este viejo se ha ido a robar copos No sube, no sube Si el viejo sube hasta arriba Que ahí no sube Llega, Llega, Llega Ya la regaste Messi Llega, Llega Llega, Llega Llega, Llega Es que es bien caprichoso Tiene치 Tiene coloured Tiene woman Tiene man que es bueno hasta la punta es como la bandera bien normalmente llegaba pero la vecindia aquí va a llegar vos es paja que esta mas delgado el palo que esta mas delgado el palo para todos los a pensar ya no esta jugando hoy va usted a donde estaba diciendo la vecindia que era guerrera que no se que no se que no pero no ni esta siquiera aquí vas a llegar me puedo apostar hasta como si no sube como que ella no te va a dar el palo lo que ella no te va a dar el palo saca lo marreña hasta ella se rie hasta ella se rie la mas ella sola no va a creer le van a dar el palo y eso si le da risa la vecindia tiene coraje como digo la chiquitin codaje tiene coraje la vecindia si solo las vichas pudiéran subir A ese reto Ya está perdida con la Nayeli Yo la estoy aconsejando no perdiendola Ahorita ando consejera Eso me llega ya Miren mi equipo ¿Quién necesita consejo? Henry No me digas que no va a poder Es en serio Una subidita aquí No, no, no Si no va a subir bien Hasta que ya no pueda ¡Besci! ¡Muy corta! ¡Besci! A ver con el truco de pay Una bicha del club lo logró Esa es la subida de pay No, no, no Una bicha del club la pasó y vos no Díale ¿Después voy yo? ¿Yo puedo subir? Díale ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos hija! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Y ya se la estaba retando Y esa es la que viene con la actitud del día de hoy ¡No, a ver si! ¡No hombre! Y me estaba acabando a mí Que yo no sé qué Que no perdí de miedo Que no perdí de lo otro Y ella y que no es perdida Me estabas acabando a mí Es que un palo Me estabas acabando ¿Vos con qué palo no pues ibas? ¡Javier! ¡Púrele pues! ¡Dale! ¡Eso hija! ¡Eso! A mí me acaba que ando desanimada ¡Váame! 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 ¡La sopola! ¡Váame! 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 ¡Marcada a los demás! ¡Pecho! ¡Váame! ¡No! Imagínate nosotros queriendo huevar al otro y mirá la Bessi ¡Sp! ¡Ya saca! ¡Váame! 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 ¡Vamos, Pessy! ¡Vamos, Pessy! ¡Vamos, Pessy! ¡Vamos, Pessy! ¡Vamos, Pessy! ¡Vamos, Pessy! ¡No! ¡No, Pessy! ¡Te faltaba poquito! ¡No, Pessy! ¡Mira! ¡Pessy! ¡Hacele así! ¡Ven, Hacele así! ¡Que le haga así! ¡Lachiclin! 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 ¡Pessy, Lachiclin! ¡Lachiclin! ¿Sabes qué es lo bueno para la BC ahorita? ¿Sabes qué es lo bueno para la BC ahorita? ¿Sabes lo bueno? ¿No necesita rasuradora ya? ¡Pessy! Y dice que para ella no es nada de eso, que entró con más grueso en sube, dice. Amiga, qué atrevida El reto es para todas las mujeres La que llega hasta allá es suya ¿Qué pasa de los hombres? No, no, no ¿Hombre para qué, Nel? Amiga, eso no es nada Para ellos, es el ángel Norma, dale Es que llame, niña Oye, oye Dice la niña Si eso no es rito para ellas No, 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 no ¿Naha hay opciones? ¿Diana para las normas? No pueden No, 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 no Que pueda de la norma Que entiende no... Dele, pues Que vuelo, que yo estoy grabando Que sale, para darles ejemplo Dele, Norma Dele, para el ejemplo ¿Dale? Sí, porque no No van a competencia Más que yo dije, mujeres Así que no cuento las luchas No cuento las normas Gracias a Dios ¡Aplausos! Es que no puedo, yo no puedo para nada. ¡Es paja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale pues! ¡Dale, dale! ¡Ya, fue que de frente no! ¡Bicho! ¡Como la normal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.